Clásico Melcocha a peso A peso lleve su melcocha Único, exclusivo, original Con la fórmula secreta ¿Melcochita chaval? No, no lo quieres, me lo paro los dientes La cesala que me ando Que ni los chavalitos me quieren comprar melcocha ¿Cómo están amiguitos? Allá, Gapita Díaz Vendiendo melcocha, ahora soy Negociante de la... Me fui a Ediriam Me dice un viejo, Gapita, hoy te voy a dar tu dulce Yo ya me hacía con el atado de dulce Pero ya hacía en cada billete Haciéndome el coche como 4 horas Yo miraba Y me sale Aquí está tu pago Lo bueno es que por lo menos Me dio la oportunidad de tener mi microempresa Es que ando con todo Lo tengo porque estoy en el negocio de la melcocha Melcocha a peso Y eso es melcocha a peso Melcocha a peso doña No Ah, melcochita sabrosa No 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 Hasta ni va a dar una gratis Melcocha a peso Melcocha a peso hermano A peso la melcocha Te doy una gratis hermano Te regalo Y en maracas ya solo me falta sacarle el machete a la gente Para que me compre una melcocha Una melcocha No me han podido comprar Ando así en maracas Y eso que valen un peso cada uno Hasta me dan ganas de hartármela ya porque el hambre me está llegando Melcocha a peso Me estoy viendo la melcocha Y miralo 100, 200, 300, 700, 800, 900 Eh Gapito Ey ¿Qué pasó? Y vos no sos el de las melcochas Sí Y sos hombre vos Sí oíme he visto que tenés mala suerte con la venta Sí no he vendido nada hermanito Pero mira ni una regalada siquiera me han ganado Sí yo soy hombre ¿Qué pensabas? No yo como te miro vendiendo a ti todo bailadito Todo así todo medio rarito y yo Ah no Es que tenés que tener estilo para vender ¿Estilo? Sí lo que te voy a explicar Yo estudié un semestre en mercadeo ¿Ya? Entonces ahí aprendes técnicas de venta Porque para ofrecer un producto tenés que venderlo bien Tenés que saberlo vender ¿Ya me entendés? No pero mira yo ando ¡Melcocha peso! ¡Melcocha peso! No hombre pero como Para empezar tenés que tener el estilo O sea vos venís Agarras tu melcocha Vendo la melcocha peso A pesar de la melcocha ¿Ya me entendés? Sí hijo de Dios ¿Cómo vas a vender así? No hombre ya voy a dar Gapito otra cosa que te voy a decir Vos andas con ese machete Ese machete no es para vender O sea más bien auditada la gente Vos tenés que tener el estilo Hagamos algo Yo te doy la piedra Para que aprendas Pero eso sí Esta es mi zona Ya vos no podés vender aquí ¿Vos vendés aquí? Sí yo vendo aquí ¿Y yo qué tengo que hacer? Nada vos te vas a vender a otro lado Yo te voy a dar la piedra Para que vos puedas vender No vas a salir con esto Me bajas una piedra No 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 Dale ¿Querés que te enseñe? Claro hermano Si yo quiero aprender mercadeo Si mira si es que andas lleno No freya Gapito Vamos pues caminemos pues Yo te voy a enseñar el estilo Deje ese machete Dale Entonces mira Gapito Usted agarra con estilo la pana acá Ya Tiene que caminar con estilo Y ofreciendo su producto Mercadeándose ¿Ya me entiende? Correcto Ok usted viene Entonces míreme Vendo la melcocha peso Vendo la melcocha Melcocha Va a comprar melcocha peso Vendo la peso Dale venite quiero verte Dale Con estilo Técnica Vendo la melcocha peso Vendo la melcocha peso Es que no me sale la boca No sé serio Vení Pero fíjate bien en mí Como yo le hago Con estilo Tienes que moverte O sea moverte Soltate ¿Ya me entiende? Nos vamos A ver Vendo la melcocha peso A veces vendo la melcocha ¿Ya me entiende? Dale Vendo la melcocha peso 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 Lleve, 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 lleve Ok ahora anda a vender Y que te vaya bien Pues ya tienes el estilo Ya sabes en otra zona Aquí no viste Vendo la melcocha peso Vendo la melcocha peso Vendo la melcocha Muchacho Melcocha ¿Qué vale? Ah Un peso mi amor Deme dos Correcto Aquí está mire Gracias Tan rica Tan religiosa Vendo la melcocha peso Vendo la melcocha peso Vendo la melcocha peso Vendo la melcocha peso Agapito Vuela así Un puchico Don Jacinto Barba Don Jacinto Don Jacinto Don Jacinto Frank Brodera Agapito Entonces anda vendiéndome la melcocha Si anda vendiéndome la melcocha Si pero Así no me va a gustar mucho viste De mi me gustan machos No me gusta así toda No no si lo que estoy haciendo No es para gustarle pues Pero es mercadeo lo que estoy haciendo No sé que vos sos macho eh Soy macho varón masculino Avísame cuando andes vendiéndome las tajadas No 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 pierece No te imaginas Vendo la tajada de un vez O que no me dan maduro con huevos No pierece Esto es propaganda que me toques No pierece Voy a preparar En cuanto Tenle gracias a dios Pérese si no le Cajetíame Cajetíame Ya me jodió la mierda Preto No si es lo que yo quiero que me joda a mí la mierda, ven y jodérmela, haga pito, haga pito, haga pito. Por lo menos me lo robé una marcocha.